Estamos en el mes de marzo y los vecinos del barrio Vistermosa, en el sector de San José de Monjas, en el sur de Quito, no han podido pagar el impuesto predial. Mal pues porque no tenemos el dinero para pagar. 180 pagadas el año pasado y ahora 4.600 dólares, señorita, por este mojón que ni siquiera está acabado, señorita. Los casos aquí son similares. Como 2.600 de Estados Unidos. Antes pagaba 200 dólares, ahora me ha venido 2.000 dólares de impuesto. 400 dólares, este año nos meten 5.000, 4.000, 3.000 dólares toditos. Según los vecinos, luego de elevar su queja al municipio de la capital, les informaron que el valor se incrementó por las obras realizadas en el barrio. Lo único que hicieron es solamente pintarlas y poner nueva iluminaria, nada más. ¿Y la calle? Siempre, la calle, la calle siempre ha estado así, siempre, mucho más antes de otras administraciones. Los borbillos no más están acabándose. Don Osvaldo, que el año pasado pagó 400 dólares por su vivienda que está en el filo de la ladera, este año 2019 le corresponde pagar más de 3.000 dólares. Toca pagar la cantidad de 3.555 con un centavo. La señora de al lado 4.529 con 60 centavos. Creen que se ha realizado un mal cálculo por lo que piden una nueva revisión. Eso fue hace muchos años por otros alcaldes que se hizo las obras y nunca nos exageraron así como nos están exagerando. Solicitamos una entrevista al director tributario del municipio de Quito y se nos informó que le corresponde a la empresa de obras públicas. Solicitamos a esta última y estamos a la espera. Helen Quiñones, 24 horas.